Un guía peruano murieron cuando escalaban el nevado Huascarán en la región Ancash. Las autoridades iniciaron la búsqueda de los cuerpos tras ser alertados por los comuneros de la zona. La Asociación de Guías de Montaña del Perú envió tres grupos de rescate al lugar. Según las primeras informaciones, las víctimas habrían tomado la ruta más peligrosa de ascenso denominada La Canaleta.